www.lmneuquen.com En el barrio Conferencia estamos con una parte de merendero Es un lugar muy necesitado Van muchos chicos, más de 40 chicos a cada merendero Y bueno, nos prometieron muchas cosas, entre eso los útiles para los chicos Eso no ha llegado Y bueno, se está necesitando mucho, por eso en este momento surgimos a las marchas Y bueno, la semana que viene, el miércoles, se estará haciendo una próxima marcha de nuevo Para seguir protestando hasta que nos den una audiencia con la gente ¿Vos notaste que cada vez hay más chicos que van al merendero? Sí, van más chicos y a las B les cuesta porque hay que ir a buscarlos por ahí Porque no se animan por ahí Nos están dando el pan y por ahí los nenes nos animan a llevar pan también Pero bueno, sí es muy dura la realidad en la parte de Conferencia Se necesita mucho apoyo y no hay nada de parte del gobierno El 7 de mayo creo que es la otra parte de la ciudad que está olvidada Hay mucha necesidad Nosotros tenemos chicos desde jardín hasta adultos mayores que van a clases de apoyo En esa misma se les entrega su merienda Los niños van más que nada por una taza de té, una taza de leche caliente Porque en este tiempo, aparte del frío Entonces tratamos de abrigarlo y contener lo que más se puede Creo que son los que más están sufriendo Son los niños la necesidad de hoy en día Es como todo Tenemos un montón de niños que van Es como que esperan el momento de llegar a tomar una taza de leche Ya sea en la mañana, nosotros también en la mañana y en la tarde Entonces todos los días ver Que no van a estudiar Van por una taza de leche Y nosotros tratamos de meterles las dos cosas Que ellos estudien Y darle su taza de leche todos los días A los niños de 7 de mayo ¿Cuántos niños atienden en ese cúpido? Y mirá, empezamos, ya van más de 45 tenemos Entre niños hasta Hay algunos que van a adultos mayores Porque van a clases de apoyo a adultos mayores Pero sí, más de 45 www.lmneuquén.com